¡Hola! Para todos aquellos que no me conocen, yo soy Grecia Román y estoy súper feliz de poder estar con ustedes un nuevo video. Si no sabes de qué hablamos en este canal, aquí damos tips y consejos para el cuidado de tu pastor alemán, pero realmente puede ser para cualquier raza. Si eres nuevo en este canal, te invito para que te suscribas en el botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El día de hoy, como lo dice el título de este video, hablaremos sobre las vacunas que debe de tener tu pastor alemán o tu perrito. Es importante que sepas que si apenas vas a adoptar o a comprar un perrito, debe de traer su cartilla de vacunación para asesorarte de que tiene aplicadas sus vacunas. En dado caso que no te lo den, lo más recomendable es que si tú tienes más perritos en tu casa, no lo lleves a tu casa y lo dejes suelto con esos perritos, ya que podría adquirir enfermedades mortales para él, ya que no está vacunado. Así que es importante que mientras lo llevas a vacunar, lo mantengas alejado de los demás perritos, en dado caso que tú tengas más mascotas en tu hogar. Las vacunas básicas que deben de tener los perros es de acuerdo aquí en México, pero si tú vives en otro lado del mundo, probablemente algunas vacunas varíen de acuerdo a la raza del perrito, de acuerdo al área geográfica en donde tú vivas o donde tú estés. También la utilidad del perro, si siempre lo vas a sacar de tu casa todos los días a pasear, o realmente va a ser un perro como que siempre va a estar en su casa. Todo ese tipo de cosas tienen que ver al momento de vacunar. Por eso es importante que vayas con un veterinario para que él te diga todas las vacunas necesarias que debe de tener tu mascota y se las aplique. Aquí solamente vamos a hablar de las básicas que tu mascota debe de tener o las más importantes para que siempre esté con mucha salud. La número uno, que es muy importante, es la vacuna del moquillo. El moquillo se contagia por secreciones respiratorias, así que es muy importante que esté vacunado contra el moquillo. Número dos, parvovirus amigos. Y esto yo lo puedo decir en experiencia propia, es muy importante que los vacunemos cuando el doctor o el veterinario te diga es momento de vacunar y no decir, ay pues este vengo otro día o lo dejo para después, ya que esto le puede costar la vida a tu mascota. Este fue mi caso, yo por desidia, por tonta, porque no lo quise hacer cuando el médico me dijo que tenía que hacerlo. Mi perrito sufrió parvovirus, gracias a Dios lo tengo todavía conmigo. Aquí en las tarjetitas les voy a dejar el video de cómo fue que yo pude rescatar a mi pastor alemán de esta terrible enfermedad que lo atacó. Y pues si deja secuelas, ya que a mí me dijo el veterinario que pues esta enfermedad como ataca su estómago, sus intestinos, pues no quedan al 100% bien, siempre va a estar como delicadito de su estómago. Entonces sí amigos, si tú apenas acabas de adquirir o vas a adquirir uno, es importante que apliques esta vacuna de parvovirus. El parvovirus se contagia por medio de popó contaminada. Pero en ese video que les dejé aquí en las tarjetitas, explico también otras formas de contaminación. Número 3, para influenza. Se contagia de un perro a otro por medio de secreciones nasales, o sea por su nariz. Entonces es muy importante también esta vacuna. Número 4, la más importante es la rabia. Pero esta tengo entendido, no sé mucho sobre el tema, pero tengo entendido que si no ya cuando están un poquito más grandecitos es cuando aplican esta vacuna de la rabia. Y la rabia se puede contagiar por alguna mordida de un perro que ya esté infectado. Entonces la rabia tengo entendido que es mortal, es así, no hay una solución como a lo mejor lo podría hacer el parvovirus. Así que amigos, no se arriesguen cuando le toque la de la rabia, por favor aplíquensela, no sean ganchos. Número 5, leptospirosis. La verdad es que yo sobre esta enfermedad no conozco mucho. Si les gustaría que hiciera un video investigando sobre esta enfermedad o esta vacuna, les pido por favor que me lo dejen saber aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto hablaremos sobre este tema en algún video. Leptospirosis se contagia por medio de pipí contaminada. Número 6, bordetela. La bordetela se contagia a través de tos o estornudos. Número 7, hepatitis canina. Cualquier contacto con un enfermo es muy peligroso para tu mascota si es que él no está vacunado contra la hepatitis canina. Les voy a dejar más información. Si tú eres de aquí de México, encontré un sitio web del gobierno de México en donde explica exactamente qué vacunas tiene que tener tu mascota radicando o viviendo aquí en México, se los voy a dejar en la cajita de información para que la consulten, la lean y se empapen más sobre este tema tan importante. Comparte este video con todos tus amigos y familiares en diferentes redes sociales. Gracias por estar suscrito a este canal. Nos vemos en un próximo video. Ay, espérense, espérense, espérense. Antes, no, 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 antes de que se vayan. Esperen. Si ustedes, ya se me había olvidado desde hace muchos videos, lo siento, discúlpenme, tengo cabeza de teflón. Pero si ustedes quieren salir en algún video mío haciendo el típico bye de mis videos, lo único que tienen que hacer es enviármelo por mi correo electrónico, o unos segunditos nada más que se graben ustedes con su teléfono y que digan bye. Y estarán apareciendo en todos los videos de que subamos aquí. Así que si tú quieres, no olvides dejármelo en mi correo electrónico, que te lo voy a dejar también aquí abajo donde dice contacto o algo así, de como de negocios, allí puedes enviar esos videos y estarás apareciendo en un video de nosotros dando la despedida. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.